Vive Radio, son las 9 de la mañana. 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 con Patria, son las 9 de la mañana. Vive Radio, 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 son las 9 de la mañana. En este ratito. hablaré con Irán, hablaré con Irene González. un buen homenaje a todos los homenaje. Hockey en los huesos. Hockey en la mañana. y por primera vez, son las 9 de la mañana. El universo digital de los homenaje. José, es todo el mundo, son las 9 de la mañana. programa deportiva. Para, 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 frena, madalena, que el deporte lo hago yo. Ah, bueno, es verdad, el deporte lo haces tú. Claro. Los lunes y los viernes. Y los viernes. A las 10 y cuarto. Vive el deporte. ¿Con quién? En Vive Radio, con este, con Oscar Pietro. Vale. Pero que lo harías muy bien, ¿eh? Bueno, lo haces tú mejor. ¿Me dejas hacer el deporte? Te dejo hacer el deporte. Lunes y viernes, 10 y cuarto. Vive el deporte en Vive Radio. Os esperamos a todos y a todas. Vive el deporte en Vive Radio. ¿Tú qué radio escuchas? Vive, 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 vive. Por cierto, ya tengo abierto el correo electrónico viverradiozamora.gmail.com para que, bueno, pues me mandes tus comentarios, lo que vas a hacer el fin de semana, por ejemplo, o tus peticiones musicales a Coldplay y ya no lo pidas. Coldplay y sus gifes. Spider-Man's control. Batman with his fist. And clearly I don't see myself up on that list. But she said, ¡Suscríbete al canal! 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 Día 6, con la ponencia ¿Cómo afrontar el cáncer? Día 7, hablaremos de proyectos innovadores para pacientes oncológicos zamoranos. Jueves 8 de febrero, Jóvenes contra el cáncer, con la actuación de Miguel Inadaptado. Y el día 20, aprenderemos sobre el ejercicio terapéutico y cáncer. En el Paraninfo del Colegio Universitario, 20 horas. Jornadas Infosalud, Fundación Caja Rural. Colaboran Asociación Española contra el Cáncer de Zamora, Azaica y Diputación de Zamora. Caja Rural y Fundación Caja Rural. Gente como tú. Estás escuchando Vives Radio. Estás escuchando Vives Radio. Estás escuchando Vives Radio. ¡Gracias! 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 Formó parte de la banda sonora de S-R-E-C Hoy va a ser un buen día Por Vive Radio Hemos empezado un poquito más tarde Pero con las mismas ganas Y bueno, te digo yo, con más fuerza todavía Fíjate lo que te digo En unos minutos hablo con Irene González Gerente de la Asociación Española contra el Cáncer En Zamora Este domingo se celebra el Día Mundial contra el Cáncer Y nos va a hablar de un montón de actividades Que tienen programadas En un ratito escarpieto con Vive el Deporte Hablaré con Charlie Bastard Componente de Los Gansos Rosas Y escucharemos a Sidoni Buenos días Me llevas a un garrito Está lleno de críos Aquí lo raro somos tú y yo Quisiera estar en casa Leyendo en la cama Salir sería un grave error Hay que decir que lo que pinchan No está nada mal Estoy a gusto hasta que alguien se me acerque Y dice Te he reconocido Mi madre es muy fan No salgo Esta noche No salgo No salgo Porque estoy muy cansado No salgo Tengo mucho trabajo No salgo más No salgo más Esto me está matando No salgo Me va a dar un infarto No salgo Una más y nos vamos No salgo más No salgo más Estoy en la terraza Fumando con nostalgia Viendo a los chicos pasar Están hablando a voces Me ando entre dos coches Un vecino empieza a gritar Un vecino empieza a gritar Y de repente tengo muchas ganas de hablar ¿Por qué será? ¿Por qué será? Les contaría que yo fui uno de ellos Si me invitan les diría Gracias Ya no salgo más No salgo Esta noche No salgo No salgo Porque estoy muy cansado No salgo Tengo mucho trabajo No salgo más No salgo más Te sobra algo de lo que yo Si fuera así quizás me quiero No salgo No salgo Esta noche No salgo No salgo Porque estoy muy cansado No salgo Tengo mucho trabajo No salgo más Esta noche tienes que salir Porque es que nosotros aquí Durante toda la semana Te hemos dado muchas opciones Tenemos la concentración de Tattoo 980 Urban Tattoo En el IFESA Todo el fin de semana Con actuaciones Conciertos Tatuajes Y todo lo que sea Yo voy a ir un ratito hoy Pero me vengo Porque luego esta noche Tenemos concierto En la Cuba del Jazz Con los Gansos Rosas Tributo Homenaje A Gans and Roses Bienvenidos al espectáculo Más emocionante del año La Copa Su Majestad El Rey Su Majestad La Reina Iberdrola De Hockey Línea Seis de los mejores equipos De España y Europa Se enfrentarán entre sí Luchando por el título De campeones Y no es solo ganar Son pases veloces Como el rayo Choques que hacen Crujir los huesos Hockey en su forma Más pura Y por primera vez En Zamora 2, 3 y 4 de febrero Pabellón Ángel Nieto Entrada libre Hasta completar aforo No te lo puedes perder No es solo un juego Es toda una experiencia Organizan Federación Española Y de Castilla y León De Hockey Línea Patrocinan Junta de Castilla y León Diputación y Ayuntamiento De Zamora Y Caja Rural Gente como tú Vive Radio Zamora En el 93.4 De tu FM Vive Radio Zamora Arroba Gmail Punto Com Arroba Gmail Arroba Gmail ¡Suscríbete! 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 Bienvenidos al espectáculo más emocionante del año. La Copa, Su Majestad el Rey, Su Majestad la Reina y Verdrola de Hockey Línea. Seis de los mejores equipos de España y Europa se enfrentarán entre sí luchando por el título de campeones. Y no es solo ganar. Son pases veloces como el rayo, choques que hacen crujir los huesos, hockey en su forma más pura y por primera vez en Zamora. 2, 3 y 4 de febrero. Pabellón Ángel Nieto, entrada libre hasta completar aforo. No te lo puedes perder. No es solo un juego, es toda una experiencia. Organizan Federación Española y de Castilla y León de Hockey Línea. Patrocinan Junta de Castilla y León, Diputación y Ayuntamiento de Zamora y Caja Rural. Gente como tú. El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre como en FAT.es. En Vive Radio escuchamos lo que pasa a nuestro alrededor. Y te lo contamos. Para informarte. Para entretenerte. Para emocionarte. Con las voces más locales y los protagonistas más cercanos. Vive tu ciudad. Tu provincia. Vive su cultura. Su música. Su actualidad. Su deporte. Sus gentes. Vive lo tuyo. Vive tu radio. Vive Radio. Zamora. 93.4. Bueno, pues en directo, 41 minutos en este día 2 de febrero. Ya tengo al otro lado de la línea telefónica a Irene González, gerente de la Asociación Española contra el Cáncer en Zamora. Irene, buenos días. Hola, buenos días, Patricia. Oye, eres siempre muy amable, así que muchísimas gracias por entrar en directo en Vive Radio. No, gracias a ti, Patricia. Este 4 de febrero, domingo, no tengo programa, que yo los domingos no tengo, pero yo quiero saber qué estáis organizando alrededor de este Día Mundial contra el Cáncer que se celebra el domingo, Irene. Bueno, pues como ya sabes, la Asociación Española contra el Cáncer se moviliza a nivel nacional, a nivel provincial, con motivo del Día Mundial contra el Cáncer, que es el 4 de febrero. Bueno, tenemos un montón de actividades, tenemos un montón de actos, que si podemos los contaremos, pero entre todo la Asociación lo que reivindica es que en este Día Mundial contra el Cáncer, que las personas con cáncer tienen un 34% más de probabilidad de perder el empleo que la población en general. Es decir, que tenemos un... y por eso la Asociación quiere hacer foco en este día, justo en este tema, porque además de la enfermedad, la mayoría de los pacientes tienen reducción de sus nóminas, un coste elevado, las incapacidades y demás. Entonces, además del problema de la enfermedad, pues se aumenta y lo que queremos reivindicar es que los agentes sociales y agentes modificadores de todo esto tomen nota y podamos hacer algo. Muchas veces en el medio rural además tienen incluso gastos a mayores de transporte de medicamentos que no entran por la Seguridad Social, ¿verdad? Claro. Evidentemente, el transporte es una parte muy importante, que nosotros, gracias a la Diputación Provincial, tenemos un convenio con ellos. Podemos costear el traslado de las zonas rurales, tanto a los pacientes como familiares, pues para acompañamiento, para los tratamientos y demás. Entonces, yo creo que es una parte muy importante que los pacientes no se vean también agravadas su situación económica. Qué importantes sois para ellos y para sus familias y qué apoyo tan fundamental ofrecéis desde la asociación. Pues sí, el apoyo además de psicológico, que tenemos cuatro psicólogos tanto en Zamora como en las zonas rurales. Hacemos el acompañamiento, evidentemente, a pacientes y familiares, porque cuando llega esta enfermedad, Patricia, sabes que arrasa. Arrasa no solo en el paciente, sino en todo el entorno. En todo el entorno, claro. Sí, sí, sí. Que además, también del transporte, también tenemos las ayudas de alojamiento para pacientes, de la cierta a la Junta de Castilla y León, que también tenemos otro convenio para poder sufragar estos gastos de pacientes de las zonas rurales que vienen de zonas alejadas y se tienen que quedar a dormir porque no pueden ir en ambulancia, no pueden estar en ambulancia durante cuatro horas y volver al día siguiente a un tratamiento. Es decir, que eso hay que cuidar mucho al paciente porque está en una situación muy vulnerable, está en tratamiento y la asociación quiere llevar ahí a esos pacientes que nos necesitan. Sois una asociación muy, muy súper activa durante todo el año, pero claro, con motivo de este Día Mundial contra el Cáncer del Domingo, tenéis preparadas muchas actividades. Cuéntanos así un poquito resumido todo lo que vais a hacer. Sí, sí. Bueno, pues la asociación quiere conseguir llegar al 75% de supervivencia en los pacientes de cáncer y para eso ya sabéis que tenemos que hacer movilización social. Tenemos que, obtención de recursos, tenemos que hacer mucha investigación, tenemos que invertir mucho en investigación, invertimos mucho porque somos la entidad que más invierte, más de 20 millones de euros anuales y para todo eso necesitamos salir a la calle y necesitamos hacer un montón de actividades. Hoy tenemos a las once y media, vamos a hacer un lazo humano en la subdelegación del gobierno, en la plaza de la Constitución, donde nos van a acompañar niños del colegio Medalla Milagrosa. Van a estar entidades políticas como es diputación, ayuntamiento, subdelegación, Junta de Castilla y León nos van a acompañar para dar visibilidad a este día. Además de, vamos a leer un manifiesto, va a leer una paciente de la Asociación Española contra el Cáncer, el manifiesto de todo lo que reivindica la Asociación Española contra el Cáncer en este día. Y luego tenemos también la compra de tu vida, que está en los supermercados, que hay a nivel nacional, es una campaña que se hace en el Día Mundial contra el Cáncer, esta semana, donde los supermercados Gadis, Vila, Lupa, Agropal y la Galsa Familia, aquí en Zamora, participan y las personas que vayan pueden dejar su donativo a la vez que compran, un euro, dos euros, desde un euro, lo que quieran, ¿vale? Al pagar la compra, pues pueden decir, oye, yo quiero donar un euro a la Asociación. Y automáticamente, en el mismo pique de compra, lo pueden hacer, ¿vale? Desde cero con dos céntimos hasta infinito, todo es bienvenido, ¿verdad? Hasta infinito, es decir, lo que sea, porque para nosotros, Patricia, ya sabes que cuantos más recursos económicos tengamos, más podemos ofrecer a los pacientes y familiares, es decir, porque cada vez van surgiendo unas necesidades nuevas, yo creo que ya comentamos el tema de la nutricionista también, que tiene que pasar en marcha. Sí, que nos lo contaste la última vez que estáis en ello, ¿no? Todavía no se ha puesto en marcha, ¿verdad? Sí, no, no, todavía no, entonces, pero bueno, creo que a ver si en este mes de febrero ya podemos. Es importante ese tema también, Irene. Vamos a hacer también actividades deportivas, que lo llamamos brazaletes de esperanza, porque hay que conseguir este reto que tenemos. Van a salir los club deportivos, tanto el Zamora, como también ya salió el equipo de baloncesto, Zamora, también van a estar entidades o club deportivos como el Coreces, Benavente, Racing Club de Benavente, Atlético de Fútbol Sala también de Toro, Club Atletismo, vamos a hacer una marcha cicloturista en Benavente, el día 4, en Puebla, en Sanabria también el equipo de fútbol. Es decir, todas las entidades que quieran colaborar con nosotros este día, los club deportivos, porque al final nos dan visibilidad. Es decir, nos dan visibilidad el por qué hacemos este movimiento y por qué nos movilizamos. El logo de esta campaña es Todos contra el cáncer y tenemos que estar unidos para luchar todos contra el cáncer. Y luego el lunes vamos a tener un World Café, que esto es a nivel sanitario, porque vamos a hacer una mesa-coloquio con los sanitarios en el Hospital Provincial el lunes, donde van a estar oncólogos, hematólogos y supervisoras de planta. Bueno, pues un poco todo el personal sanitario que queremos que participe en esta mesa, bueno, para ver qué podemos hacer, qué podemos mejorar para llegar o qué se está haciendo y qué no se está haciendo en este tema para llegar a la supervivencia, para ampliar la supervivencia al 70% en el 2030. Bueno, pues Irene, sí, dime, dime, pensé que habías acabado, no, cuéntame lo que quieras. No, no he terminado. No, disculpa, cuéntame. ¿Me dejas, Patricia? Hombre, que te dejo, ¿cómo no te voy a dejar? Vale, pues el 6 de febrero, junto con la Fundación Caja Rural, tenemos Cómo afrontar el cáncer en el paradigma del colegio universitario. El 8 de febrero tenemos una actividad también conjuntamente con la Fundación Caja Rural Jóvenes contra el Cáncer, donde va a haber un concierto de Miguel Inadaptado en el Salón del Club Social de Caja Rural y vamos a contar con unos testimonios jóvenes para acercar a los jóvenes también este tema que, aunque es duro y complicado, también hay jóvenes que lo padecen. Hombre, desgraciadamente. Entonces, bueno, pues todas estas actividades que te he comentado, pues las vamos a... Bueno, y por supuesto, la danza es vida, el día 9 de febrero. Eso hay que ir recordándolo, el 9 de febrero Teatro Ramos Carrion. Sí, exactamente. Allí esperamos a todos, esperamos que todas estas actividades participe toda la gente que quiera y que se acerque para informar si necesita más información y que nos tenemos que movilizar, nos tenemos que movilizar. Pues a por ello, a por ello, Irene, seguid así que estáis currando muchísimo y haciendo muchísimo por los enfermos de cáncer y sus familiares. Este próximo domingo celebramos todos el Día Mundial contra el Cáncer. Irene González, gerente de la Asociación Española contra el Cáncer en Zamora. Muchísimas gracias. Que tengas buen fin de semana. Como siempre, Patricia. Gracias a ti. Y que nos deis la mayor difusión posible, como siempre hacéis. Toda la del mundo. Un abrazo, Irene. Adiós. Un abrazo. Paose. Fal Forte. Niñas. Ida... Bi Gentlemen raj человек. Niñas. 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 드디어 ahora. Liñas. Niñas. Gracias por ver el video. 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 No es verdad, Ángel de Amor. Oscar, ¿qué te pasa? ¿Qué pasa? Esto es poesía, es poesía. Claro, pero tú eres el chico de deportes de Viverradio. Pero es que los lunes y los viernes en Viverradio, vive el deporte, es poesía del deporte. Ah, amigo. ¿Qué te parece? Los lunes y los viernes a las 10 y cuarto. 10 y cuarto, vive el deporte en Viverradio. La poesía del deporte en Viverradio. Pues quédate con el deporte que la poesía no es lo tuyo. No, no, no. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!